Aquí dice Yasmín, también de Venezuela, va a ser muy interesante, Pastora Consuelo, dice ¿Por qué el creyente es más procesado que el no creyente? ¿Por qué el no creyente es más bendecido? ¿Es cierto eso? Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que nosotros somos supremamente bendecidos cuando llegamos al Señor. Y a través del tiempo, Dios nos bendice en todas las áreas. Ahora, hay situaciones que vamos a vivir muchas ocasionadas por nuestras propias decisiones. Entonces, no le podemos echar la culpa a Dios de decisiones que hemos tomado erróneas y entonces luego Dios es el culpable. No, eso por un lado. Y por otro lado, Dios también quiere trabajar con nosotros. Yo sé que hay gente que llega a la iglesia y, Señor, ya, los mil quinientos millones de pesos que necesito, pero ya. Y de pronto Dios sí se los quiere dar, pero se los quiere dar a través del tiempo, mientras usted crece, crece en conocimiento de la palabra, crece en dependencia de Dios, crece en obediencia a los mandatos, estatutos y preceptos de Dios, crece en tantas áreas tenemos que crecer. Entonces, yo sí creo que somos supremamente bendecidos. Es más, algunas cosas que vivimos las vivimos por culpa de nuestras malas decisiones. Y es como una mala cosa aquí, una mala percepción. Sí, correcto. Pero la palabra es, ¿somos ellos más bendecidos que yo, que soy cristiano, o soy yo más procesado? Son dos cosas diferentes. Sí, sí. Porque yo... Que vamos, que vamos, terminemos la de bendición primero, y después me encantaría entrar a la de procesado. Bueno, la cuestión es que procesado es... Ahora, es que a quien mucho se le da, a quien mucho se le requiere. Y nosotros somos tan bendecidos, y la palabra está aquí para seguir bendiciéndonos, que hay un proceso que Dios quiere que nosotros entremos, uno, dos y tres. Nosotros no es lo que nos dé la gana. Sí, pero... Nosotros tenemos que empezar... Pero no es una percepción nueva esta, ¿verdad? Es correcto. Porque me hizo recordar a mí al salmista, cuando dice ahí en el Salmo 73, dice Asaf, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Imagínense desde qué época ya muchos empiezan a ver qué es lo que está pasando allá afuera, y por qué a mí no. O sea, qué es lo que está... ¿Por qué esta percepción así? Asaf mismo lo reconoce, ¿verdad? Que él después, cuando entré a la casa de Dios, se dio cuenta al final de ellos, dijo, voy a hablar como hablan ellos, voy a hacer como ellos hacen, y se dio cuenta que estaba equivocado, ¿verdad? Claro. Creo que la percepción de la hermana es errónea, los creyentes somos más bendecidos que cualquier otro, porque Dios nos bendijo en Cristo Jesús. No siempre, siempre. La bendición que viene de Dios siempre será mayor sobre los creyentes. Potencialmente, potencialmente, por supuesto. Depende de dónde definimos bendición. La salvación, la salvación es una bendición. No hay nada que se compare a eso. De acuerdo a la fe. Estoy de modo... De acuerdo a la fe. Sí, sí. Pero déjeme terminar, déjeme terminar. Déjelo hablar, déjelo hablar. No, yo estoy de acuerdo. En Cristo somos más que bendecidos, eso no lo discuto, pero igual, es a través de la fe. Yo tengo que creerlo, yo tengo que vivirlo. Ahora, Dios prometió bendecir la labor de mis manos. Pues yo tengo los brazos cruzados, por más en Cristo que esté, y tengo los brazos cruzados, yo no creo que la bendición de Dios, si estamos hablando financieramente, va a venir sobre nosotros. Entonces, a veces uno ve a alguien del mundo, ateo, que trabaja mucho, se esfuerza mucho, es súper ordenado con sus finanzas, es cuidadoso, es inteligente financieramente, y le va mucho mejor que un cristiano que tiene todo el potencial de la bendición de Dios dentro de sí, pero es medio vago, es medio tonto, con las finanzas, y queremos ponerlo al... O sea, el que está solo, sin Cristo, él cree, lo hace en sus propias fuerzas. Y el cristiano llega y cree que Dios lo va a hacer todo por él, y ahí yo sí creo que... Por eso el cristiano, por eso el cristiano es más procesado, de acuerdo a la obediencia que él tiene que aplicarse en la palabra, para llegar a tener eso. Examinado, tú estás diciendo como examinado, como más exigido, ¿estás diciendo? Claro, exactamente. Yo creo que es que... A que mucho se le da, mucho se le requiere, porque mucho se le ha dado. Mucho se le ha dado. Yo creo que es que tenemos que entender que cuando llegamos a Cristo, entramos en un proceso de transformación, algo que no sucede necesariamente con el no creyente. Entonces, a veces hay una percepción de que somos más probados o más exigidos... Vulnerables. ...o vulnerables, y yo creo que no es que somos más perseguidos o más, qué diría, más probados, sino que estamos en un proceso, en una escuela, entramos en un lugar de purificación, de transformación, de aprendizaje, estamos en manos del alfarero, estamos en manos guiadas por el maestro, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Entonces, toda esa percepción, todo ese proceso... ¿Y qué pasa al final del curso? Se siente más... Al final del curso, la escuela, ¿qué pasa? El examen, la prueba. Exacto. Entonces, todos estamos en un entrenamiento más fuerte, podríamos decirlo así, de alguna manera, para ir tratando de llegar a tener esa imagen de Cristo en nuestro corazón, y eso requiere, pues, un poquito de ser tratados como el barro, pues, requiere un poquito de esfuerzo, requiere disciplina, que el impío no lo reconoce y no lo tiene. Sí, pero a veces, yo he escuchado mucho de eso de ser más procesado, yo lo enfoco desde otro punto de vista. Yo he escuchado mucho de hermanos en Cristo que dicen, yo antes, yo era pecador, y era esto, una hermana, qué sé yo. Y yo, bien, ¿verdad? Pero vine a Cristo y empezó el diablo a darme palo, ¿verdad? Y es que el diablo aquí, claro, ahora soy de Cristo, ahora me gané un enemigo terrible. Y, entonces, yo creo que ese enfoque está muy mal. Yo no creo que sea así. Por eso yo creo que el enfoque es que entramos en una escuela, en un proceso de transformación, no de un ataque maligno, sino, más bien, de ver la bendición de que el Señor nos ha dado su espíritu y estamos en un proceso de transformación, y eso requiere un montón de cambios y disciplina y aprendizaje, y a veces se siente un poquito más fuerte, pero yo creo que es eso, que estamos teniendo el privilegio de estar en la escuela del Reino de los Cielos. Y el conocimiento es una carga, una responsabilidad. Si usted fue mal hablado, cuando era mal hablado, no sentía que era mal hablado, ahora que es creyente y sabe que eso se llama maledicencia, usted ve que son palabras deshonestas, se da cuenta que eso no lo puede decir, que eso no lo puede hacer, o se da cuenta que eso se llama codicia, o lojuria, avaricia. Antes no lo sabía, antes no le importaba, ahora sí. Entonces, esa es la parte que, al haber conocimiento, va a haber más responsabilidad. Yo no puedo ser así, yo no puedo ser azar, necesito desarrollar amor, gozo, paciencia, dignidad, bondad, fe. Entonces, no es que yo sea más procesado, es que yo sí soy procesado. El limpio no, porque el limpio no se está formando en él a Cristo, en mí sí se está formando Cristo. Entonces, tengo que ser limpio, purificado, hay cosas que Dios quita de mí, y no solamente cuando me convertí, sino en todos los años, ya voy por más de 40, aunque usted no lo crea, de haberme convertido, y yo sé que estoy en un proceso. Dios no ha acabado conmigo, ni la doña pudo tampoco, así que estamos en esto. Así, mi querida amiga Yasmín, sí somos más procesados. Claro. Dios tiene planes con nosotros, y siempre el enemigo, ahí en Corintios me dice, puerta grande y eficaz se me ha abierto, y con ella, muchos enemigos. Cierto. Eso quiere decir, que el diablo va siempre a tratar de que aquello que Dios tiene para ti, no comience. Y va a tratar de darte problemas, porque él no quiere que avance. El tú avanzar es un problema para él. Ya él te perdió, porque recibiste a Cristo. Ahora él no quiere que tú seas luz, para que otros vengan a ti, y tú también lo lleves a donde tú estás, al nuevo nacimiento. Entonces, él no va a querer que tú avances. Él no va a querer que tu negocio se dé. Él no va a querer que te cures del COVID. Él no va a querer que tu matrimonio se resuelva. Él no va a querer. No va a querer. Eso es maravilloso. Pero es que tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir creyendo, y nuestra fe rompe lo que el enemigo está tratando de evitar. Sí, pero ese proceso nos va a llevar a parecernos más a Jesús. Así que yo pensaría que es un proceso maravilloso, amiga. Mírelo como eso, como un proceso maravilloso, que nos va a llevar a mostrar la imagen de Cristo, de ese Cristo que tenemos en nosotros. Así es. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.